Los cuerpos de los desaparecidos fueron recientemente entregados a sus familiares para que puedan ser enterrados a sus comunidades de origen. Voy con ellos en la caravana que lleva féretros. Vamos para Pomatambo y Parjo. Música He cumplido traer a mi padre acá. Acá está mi papá. Eso era un reto. Eso era mi fuerza. Llegaron del pueblo, tras del pueblo Pomatambo, trajeron acá ese capillito, lo que llaman ahí. En un cuarto los ha metido y por la ventana les han disparado. Y afuerita había una mesa, como una gruesa desmesa grande, ¿no? Madera. Las personas que no habían fallecido cuando han disparado, esas personas fueron cortadas con hachas. Las personas, en un cuarto de líneas. Las personas que no habían isolado en una de las películas. La casita de los niños, que se han convertido en un carro de ruta. La casa de los niños, que se han convertido en un carro de ruta. Las personas que no han perdido, que no han perdido. Y no han perdido, que si. En el centro, las personas que no han perdido. La campana empieza a sonar, es hora de emprender un nuevo camino, ellos irán a descansar y yo iré a, supongo que a donde vivo, donde siempre. No sé si sigo aquí, parece que mi cuerpo ha desaparecido, parezco fantasma que anda junto a los féretros, los que están en las cajas blancas también están ausentes, como yo, eso saben los familiares y fije en una despedida, tal vez es mejor así, para despedirse del sufrimiento.